Una vez más, tu amiga, la encantadora estrella de la mar Carnaval es un chão, sepai wahan naipa Carnaval es un chão, sepai yakin naipa Una vez más, tu amiga, la encantadora estrella de la mar Una vez más, tu amiga, la encantadora estrella de la mar Carnaval es un chão, sepai yakin naipa Y como baila la gente bonita de San Miguel Amar Vamos, Moisés Rodríguez, del valle de Ninabamba Y todo el play Acu-chi-janaita, mana amarilla y manchu Acu-chi-curaita, mana amarilla y manchu Mamma-i-ki-ya-chaspama, rabia-chilla-uama Taita-i-ki-no-si-aspama, piña-chilla-uama Taita-i-ki-ya-chilla-uama 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 Taita-i-ki-ya-uama Saksamarca Hachitupa Iguayanay Comadrilla Iguajralya Taita-i-ya-chai-i-kuspasi Ay-ha-tun-lian-paso-uah-ralla Taita-i-ya-i-kuspasi Ay-ha-tun-lian-paso-uah-ralla Garia-i-ya-i-ka-rain-ha Piraj-uach-ar-i-ja-ampa-la-de-si-duta May-erach-chori-ar-i-ja-mor-de-si-duta Lax-susikita Sato-fsilliga-cuta Al pacagata Cija-sapata Piraj-uach-ar-i-ja-دة-zi-duta May-erach-chori-ar-i-ja-mor-de-si-duta Las musiquitas, saco largota Arrepa chacata, diga zapata Udi hui, trega hui, jangra masiki guan puri sai kimanta Udi hui, trega hui, guajra masiki guan tupas sai kimanta Udi hui, trega hui, jangra masiki guan puri sai kimanta Udi hui, trega hui, guajra masiki guan puri sai kimanta Tumba esa yusa, ingeniera willington dureña Por chiquintica, anco la mar Siempre con Chas y Perú Producciones Por todo el Perú Por chiquintica, anco la mar